Nosotros tenemos, puntualmente, que andaban dos personas en actitud sospechosa, la policía acude al lugar, no advierte la información, y bueno, en función de eso, lo único que hace la policía es recorre y evitar cualquier tipo de ingreso a una propiedad privada. ¿Tenían armas de estas personas? No fueron ubicadas en el principio.